En cabina con Nico, segmento, farándula, noticia, entretenimiento, nosotros somos de todo, una vaina, una vaina, una vaina bacana, señores gracias a Dios en el nombre de Jesucristo, invito a todos a que se suscriban a mi canal de YouTube y activen la campanita de notificación, comentar y compartir, yo le bendiga a todos. Señor, un caso muy lamentable que ocurrió en Higüey, en los Soto Arriba, sobre el joven, llenó el Castro, que se quitó la vida ahorcándose, señores, se quita la vida, termina con su vida, este joven, un joven muy joven, que le voy a presentar acá la foto del joven, mírenlo ahí, es joven, jovencito, mírenlo, 19, 20, menos edad. Es muy lamentable, señores. Antes de, del mismo quitarse la vida, él deja una carta. Oigan lo que dice, el joven, Genúel Castro, deja una carta a una persona para que cumpla con sus últimos deseos antes de quitarse la vida esa noche. En la carta, la carta dice así, Saomi, por favor, desbloquea mi ser, la clave es 12 07, mi cumpleaños, y ve a la galería, ahí tengo unos videos dedicados a personas en específico. Por favor, envíalos, que es mi adiós, y en la pasola dejaré un tiche rojo. Por favor, hazlo llegar a Nicol. Gracias. Muchos lloramos al leer esto. Un jovencito que aparentemente no tiene problema alguno, aparentemente, desde el punto de vista, terminó quitándose la vida de una manera muy, lo voy a decir de esta manera para no profundizar más, desagradable, ahorcándose. Realmente es muy penoso para este joven, para sus familiares, su mamá, su papá, sus tíos, etcétera, para sus familiares en general. Eso es algo muy penoso, muy triste. Y espero que Dios le dé fuerza a esa familia y conformidad, y que el Espíritu Santo le dé fuerza realmente en el nombre de Jesús. Porque es un caso muy lamentable, jovencitos, señores, pero mírenlo, joven, mírenlo, jovencitos, realmente. Gente, Nico, ¿qué opinas sobre ese caso? Mira, yo te voy a dar una opinión. Hay algo hoy en día que está atacando mucho a los jóvenes. No sé qué está pasando con dicho caso, pero está atacando mucho a los jóvenes. No sé cómo los jóvenes se están dejando influenciar por esa mala vibra, por esos espíritus inmundos. ¿Por qué quiere decirlo así? Si el Señor no reprenda, Señor, la depresión, la depresión, la ansiedad, la angustia, el negativismo, el encierre, el estar encerrado. No encerrado en cuatro paredes, sino mentalmente. Se encierran, ahí llega la depresión, ahí llegan los pensamientos negativos, señores. Y hoy en día están los jóvenes, están siendo atacados los jóvenes hoy día. Antes eran la gente de edad, de edad. Por hoy en día se están viendo que los jóvenes se están haciendo muy atacados por dicha depresión encierre mentalmente, por un pensamiento negativo. Señores, y es algo muy lamentable. Señores, ustedes tienen que abrirse, los jóvenes de hoy en día. Ustedes tienen que hablar, ustedes tienen que abrirse con su papá, con su mamá, con sus familiares. Ábranse. Si ustedes sienten algo que lo está matando, que lo está gobiando, que lo va a llevar a que ustedes llegue a un punto a quitarse la vida. Mejor ábranse con sus padres y familiares y amigos. No se encierren en un mundo el cual le provoca a que usted vaya a quitarse la vida realmente. Pero qué penoso es ese caso. Y van muchos casos de jóvenes que se están quitando la vida. Jovencitas, bonitas, jóvenes. Es increíble, señores. No se encierren en ese mundo porque miren. Es el problema de salud mental. Está acabando con la juventud. Pero cuando llegue ese problema de salud mental, que llega la depresión, ahí vienen los demonios. Comienzan a susurrarte. El Señor lo reprenda, señores. Vayan a una iglesia, hagan algo, pero no terminen quitándose la vida, señores. Sean fuertes, sean valientes. Porque la palabra misma dice en el nombre de Jesús. Esfuérzate y sea valiente porque Jehová Dios estará contigo donde quiera que vaya. Ustedes no tienen que llegar a ese punto de quitarse la vida. Se entiende. Hay problemas que te agobian tanto, que te encierran tanto. Pero Dios mío, mejor íncate, póstrate ante Dios y llora a Dios. Y él te va a escuchar porque su palabra dice clama a mí. Y yo responderé, caramba. Pero no se encierren. No se dejen agobiar por la depresión. No se encierren mentalmente. No se dejen caer, señores. Porque, señores, tú, wow. Eso es muy penoso. Tú escribir una carta. Tú sabiendo que te va a quitar la vida. El diablo ahí susurrándote. El diablo apoyándote en ese momento, señores. Le dan cavidad a los demonios. Señor, lo reprenda. Ábranse, jóvenes. Ábranse, adultos. Ábranse con las personas que ustedes necesiten. Es hablar con alguien. Literalmente hablando. Señores, eso es penoso. Eso es penoso. Lo de este joven llenó el castro o llenó el castro. De los sotos arriba y güey. ¿Cómo estarán los familiares de este joven ahora mismo? Cuando vieron a ese joven ahocado. Es muy triste, señores. Es muy triste, padre amado. Ten misericordia, Dios mío. De tantas. Y los padres. Oigan lo que le voy a decir. Los padres. Dejen su loquera. Y aprendan a escuchar a sus hijos. Aprendan a estudiar a sus hijos. Aprendan a sobrellevarse con sus hijos. Ábranse con sus hijos. Porque hay padres que son encerrados. Que están en su mundo del juguete. Que siempre están ocupados. Y para sus hijos nunca tienen tiempo. Ábranse con sus hijos. Denle seguimiento a sus hijos. Así tengan 20 años, 25, 30 años. Ábranse con sus hijos. Denle seguimiento. ¿Cómo tú estás, mi hijo? ¿Cómo te vas? ¿Cómo te fue de trabajo? Cuéntame, háblame. Denle seguimiento a sus hijos. Porque muchos padres se encierran en su mundo. Y no se sienten a hablar con sus hijos. Porque están en su mundo del juguete. Eso no es el padre. Ah, que ya tú estás grande. A tu vida. Sí, pero usted tiene que escuchar y hablar con sus hijos. Porque siempre usted tiene que darle su consejito. Porque yo entiendo que usted es su padre, su madre. Y entiendo que usted tiene más experiencia. Mire, en este caso de este joven, un joven encerrado, un joven encerrado, que lo mató a la depresión. Un caso muy lamentable. Por eso tema, por la salud mental, por la depresión. El enemigo se empodera de la mente de esas personas con el susurro. Es muy triste este caso, realmente. Da lástima. Como la juventud de hoy en día, en vez de hacer la cosa correcta, no se abren con sus familiares. Cuando llegue ese momento de depresión. Cuando llegue ese momento de depresión, ábrase. Mejor ábrase y converse. Llenó el castro, dejó esos videos que no han salido a la luz. Es increíble. La depresión ataca a una persona que no tenga dinero. El desamor. La ignorancia de los padres, de sus familiares. El bullying, entre amigos. Y un sinnúmero de cosas malas. Por ahí entra la depresión. Y le dan cavidad a los espíritus inmundos. Por eso te tienes que estar preparado mentalmente. Y vuelvo y digo y reitero. Los padres tienen que estar abiertos para con sus hijos. Conversar con sus hijos. Hablar con sus hijos. Voy a visitar a mi mamá. Voy a visitar a mi papá. Se siente hablar con sus hijos. A conversar con sus hijos. Porque un consejo de sus padres no está de mano. Que su hijo sea adulto. Caramba. Este caso es muy triste y muy penoso. Estaba viendo. La crianza de los padres conlleva mucho. Estaba viendo. El caso de Anuel. Donde la hija le salía un poco corriendo. Y Arcángel arremete contra él. Y le dice un par de cositas. Que tiene que dedicarse a la crianza de su hija. En vez de estar pendiente a él. Yo estoy de acuerdo con Arcángel. Sus padres. Los padres tienen que estar pendiente a sus hijos. Educando a sus hijos. Escuchando a sus hijos. Caramba. Caramba. Señores. Miren. Hay padres. Que no crían a sus hijos. Y eso le causa depresión. Se preguntan. Después que son adultos. ¿Por qué mi papá no me crió? Y eso le causa depresión. Entonces los padres tienen que estar muy pendientes a sus hijos. A la crianza de sus hijos. Es muy lamentable señores. Me da pena y tristeza. El caso de este joven. Llenó el castro. Esperemos que Dios tenga misericordia de su alma. Esperemos que Dios tenga misericordia de su alma. Y los jóvenes vuelvo y digo. Reitero. Ábranse y hablen. No se encierren en el mundo de la depresión. De la amargura. Ah, que fulanita te dejó y no te quiere. Que vaya con Dios. Tú no puedes caer en depresión. Por eso. Que la novia te dejó. Vete con Dios. Ah, que te están dando bullying. Vuelve el dueño del bullying. Ah, que te están saliendo las cosas negativas. Jehová dijo. Estaré contigo donde quiera que vaya. Y después a ti sea valiente. Cristo dijo así. Estaré contigo donde quiera que vaya. La vida no es fácil. La vida te golpea duro. Te golpea duro. Que hasta cae. Te tumba siete. Tú levántate ocho. Positivamente. Ah, Nico, que no es fácil. Sí, puede ser que no sea fácil. Puede ser que no sea fácil. Pero vuelve y te digo. Esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente. No caiga en ese mundo de la depresión. Dios mío, Jehová, de los éxitos. Es un caso muy lamentable. El que le ocurrió a este joven. Lo que le ocurrió a este joven. Caramba. No le he hecho la culpa a nadie. Pero sí. Le mando este consejo a los padres. Escuchen. Conversen con sus hijos. Sean abiertos con sus hijos. Porque hay hijos que se quitan la vida. Solamente porque los padres los ignoran. Los obvian. Los obvian. Los ignoran. Los echan a un lado. Y nada más por eso se quitan la vida. Sean abiertos con sus hijos. Ténganle confianza a sus hijos. Escuchen a sus hijos. Aprendan a escuchar a sus hijos. Aprendan a sacarle conversación a sus hijos. Para que cosas como esta no pasen. Y entreguen. Entréguenle la vida a sus hijos. A Dios. En la mano de Dios. Que Dios tenga misericordia. Que Dios tenga misericordia. Porque este caso es muy lamentable. Es muy lamentable. Penoso. Para la familia ahora mismo. Que están en vida. Y para este joven. Que Dios tenga misericordia de su alma. Seamos abiertos. Los padres. Los sus hijos. Y esos jóvenes. Que están metidos en depresión calladamente. Que tú lo ves sonriendo. Hablen. No sean hipócritas. Hablen y conversen. No. Estoy mal. Estoy en depresión. Estoy en esto. Estoy en aquello. Y esto me está llevando. Acabando con mi vida. Acabando con todo. Y me está hundiendo más. Converse. Dígale. Ábrase. Sea sincero. Con las personas más cercanas a ustedes. Sus familiares. Amigos. Psicólogos. Pero primero con Dios. Ante todo. Pero hábranse. Hablen. Y no se inunden. En dicha depresión. Que lo conlleva. A la muerte. Muy lamentable. El caso. De este joven. De igual. Esa es mi opinión. Porque hay muchos jóvenes. Que se han quitado la vida. Por dicho caso. Depresión. Como dije. Por amor. Por la ignorancia de los padres. Por los bullying. Por la malaria. Si. La falta de dinero. Por las teudas. Por las teudas. Que más. Que más. Por cualquier. Quítame la paja. Ven eso grande. Que lo inundan. En la depresión. Y se quitan la vida. Por eso. Tenemos que estar pendientes. Los padres. De nuestros hijos. Saber cómo caminan. A aconsejar. A sus hijos. Y no tanto. Ustedes hablar. Si no. Aprenden a escuchar. A sus hijos padres. Para que casos. Como esto. No. No. No sigan ocurriendo. Como el de este joven. Que se quitó la vida. En los otros arriba. Muy lamentable. El caso. Que Dios. Le dé fuerza. A sus familiares. Y que Dios. Tenga misericordia. De su alma. Señores. Esto es en cabina conmigo. Suscríbanse. Comenten. Y compartan. Muy lamentable. Este caso. El pro-gyn y way. El pro-gyn y way. Para que usted se ponga fuerte. En la bienvenido creales. Está el pro-gyn y way. Señores. Tantos casos que pasan con jóvenes. La juventud hoy en día anda muy duro. Y deben de llevarse de los consejos positivos de sus padres. En un video que hice anteriormente. Yo dije que hay jóvenes. Hay jóvenes. Que se llevan más de sus amigos. Que de los mismos padres. Que de sus propios padres. Cuando tu padre te dice. No te meta por aquí. Y tu amigo te dice. Si vamos a meternos. Tu te llevas más del amigo. Que de tu propio padre. Y eso no es posible. Los jóvenes tienen que entender. Cordura y entendimiento. De que su padre no tiene. No quiere lo mal hecho. Para contigo. Deben de aprender a caminar. Si usted quiere un consejo. Vaya donde su mamá. Donde su papá. O un familiar más cercano. Que quiera. Que quiera el bien para con usted. Pero no caigan. Hay muchos jóvenes que están metidos en drogas. Por llevarse de las amistades. Y caen depresión. Y hasta se quitan la vida. Porque se atan. A ese mundo. Que quieren salir. Y terminan quitándose la vida. Pues dicen depresión. Jóvenes. Entonces esos jóvenes. Su papá y su mamá. Lo. 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 Le da consejo. Lo aconsejan. No se llevan de eso. Lo quieren transformar. Quieren transformar su vida. Con la ayuda de Dios. Y no se dejan. Entonces terminan quitándose la vida. Porque se inundan en la droga. Y en dicha depresión. Dichos jóvenes. Eso está mal. Tenemos que llevarnos de nuestros padres. Eso está mal. Si un amigo quiere el mal para usted. Tú por allá. Y yo por acá. Sí. Somos amigos. Pero de lejito como rey y milen. Porque un amigo a mí. Que me ofrezca droga a mí. No es amigo mío. Un amigo a mí. Un amigo mío. Que me incite a robar y atracar. No es amigo mío. Entonces. Esas personas. Tú los apartas de tu vida. Somos amigos. Pero tú allá. Y yo acá. Tenemos que tener cuidado. Aprendamos a caminar en las calles. Encomendado a Dios primeramente. Y siempre llevándonos. De los comentarios positivos. Que nos sirven para el crecimiento. Humano. Espiritual. Se me pasó esta palabra. Pero sí. Que nos ayuda a crecer. Como persona. Como persona. Positivamente. Para ser alguien en la sociedad. Y no ser un parásito. Porque hay cosas. Que tú te metes. Y te mete. Y te llega a meter a la depresión. Porque te metiste en algo. Que no debiste. Carajo. Este joven. Se quita la vida. Dios mío. Nos podemos seguir así. Y tengamos. Sabiduría. Y entendimiento. De lo que es bueno. Y de lo que es malo. Lo que es bueno. Es lo que Dios quiere. Lo malo Dios no lo quiere. Señor. Esto se encabina con Nico. Suscríbase. Comenta y comparte. Que Dios bendiga a esa familia. Y que el Espíritu Santo. Lo arrope. Y le dé conformidad. En cabina con Nico. Segmento. Falando. La noticia. Nosotros somos de todo. Una vaina. Una vaina bacana. Hablamos. Después. En cabina. En cabina. En cabina. En cabina. En cabina. En cabina.